Bueno, todo el mundo sabe el tema de la inseguridad que hay en Haití en tiempos normales. Imagínate ahora cómo está Haití, inestable. El llamado que nosotros le hacemos a los dominicanos a que se abstengan a viajar a territorio haitiano, no hay garantía. Cualquier persona de nacionalidad dominicana que cruce Haití realmente está exponiendo su vida, está exponiendo su seguridad, por lo que nosotros le hacemos un llamado y no viajen al territorio haitiano. Hasta tanto se resuelva la situación política por la que está atravesando nuestro vecino país de Haití. ¡Suscríbete al canal!